Se aprobaron abrir dos sesiones extraordinarias en el Senado para abordar los temas sobre la reforma hacendaria, financiera y la reforma energética, entre otras, para poderle dar más rapidez a los procesos para que ésta se empiece a aplicar, pues beneficiará a todo el país, obteniendo la vista de empresas extranjeras para invertir en México, donde Quintana Roo sería muy bien beneficiado, así lo informó el senador presidente de la Comisión de Turismo, Félix González Canto. Se la pasan analizando en diferentes países del mundo y donde haya precios más competitivos, principalmente la energía, pues es donde se van a instalar, entonces México al tener ya una ventaja competitiva por la ubicación geográfica que tenemos, agrégale, si le agregamos que hay precios buenos en cuanto al combustible, en cuanto al gas, en cuanto a distintos insumos que son básicos para producción de cualquier, Comentó que una vez que se comience la absorción de inversión extranjera, esto generará no solo un gran ingreso para el Estado y el país, sino que se generarán empleos, desarrollo y sobre todo un mejor nivel de vida. Por otro lado, señaló que al poner en vigor la reforma energética, la ciudadanía obtendrá una energía eléctrica a mejores precios, combustibles más baratos o por lo menos sin más gasolinazos, con el afán de mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos. Para Notivisión, Aurora Montiel.